Es para desarrollar en este caso ya el último bimestre, el tercer bimestre que corresponde al cuarto año de secundaria. Seguramente ustedes con mucha expectativa empezaron el grado y pues toca desarrollar ya el último bimestre, ¿no? Siempre con la perspectiva de que, bueno, mi persona como vuestro profesor, siempre añorando que ustedes sean hombres de bien, se encaminen a seguir avanzando en su vida académica, estudiar una carrera técnica, una carrera profesional. Y así salir adelante pues de un país en la cual siempre estamos sumidos en la postergación, en el olvido, etcétera, etcétera. Solamente con educación vamos a ir logrando todas esas metas que anhelamos. Y ustedes tienen que irse superando, estudiando, esforzándose como lo están haciendo el día de hoy, ¿no? De entrar a clases virtuales, pese a ser un domingo, seguramente hay muchas cosas que hacer. Si no trabaja, pues en casa hay muchas cosas que hacer. Pero igual dicen, bueno, voy a entrar a clase. Y eso habla muy bien de ustedes, queridos estudiantes. Habla muy bien de ustedes. Si todos fueran así como ustedes, empeñados en aprender, en estudiar, pues obviamente nuestro país sería diferente, ¿no? Muy bien, queridos chicos, este tercer bimestre vamos a desarrollar dos temas de literatura, un tema de gramática y un tema de RUV. Con esos cuatro temas vamos a culminar este cuarto año con la idea de ir reforzando, ir ampliando vuestros conocimientos. Ojo, algunas veces los seres humanos siempre decimos, bueno, yo voy a hacer esos temas. ¿A qué cosa? ¿A qué voy a entrar a la clase, no? La persona que siempre tiene ese tipo de pensamiento ya llegó a su tope, a su límite. Quien cree saberlo todo ya llegó a su límite. El ser humano desde lo que nace hasta el momento que va a dejar de existir siempre va aprendiendo. Por más trillado que sea el tema, por más que hayas escuchado ese tema, siempre hay algo nuevo que uno va aprendiendo. Y ustedes como jóvenes que son, tienen que estar en ese camino. Yo conozco personas incluso mayores que mí, algunas veces son mis colegas, no del SANE, sino de otra institución. Ya tienen 60 años, 65 años y por ahí, ¿qué me vas a enseñar ya? Y si pensamos de esa manera ya llegamos a un límite, ya el mundo sería, imagínate si ya sabemos todo y que me van a enseñar o que voy a aprender, pues ya no tendría sentido la vida, ¿no? Si ya lo sé todo. Y el aprendizaje, chicos, ustedes tienen que ir poquito a poquito construyendo sus aprendizajes, desarrollando las competencias, en este caso comunicativas, en la medida que ustedes también van a ir estudiando, esforzándose. Muy bien, chicos. A ver, con ustedes ya nos conocemos. Sí, somos amigos ya conocidos. Y como decía a vuestros compañeros, el grado que tuve hace momentitos, tercero, a ustedes les conozco también igual, ¿no? Ya los conozco porque con algunos hemos ido desde el tercero, tercer año y con otros del cuarto año. Por ejemplo, acá me acuerdo de Clever, lo conozco ya. A ver, aquí más a María Ruiz, también la conozco, ya no conocemos. A ver, ¿quién más me conocemos por acá? Mónica, me parece que también sí. Mercy también. Profesor, este año recién he entrado yo. Sí, este año, ¿no? Sí, cuarto año recién. Muy bien. Bien, chicos. Pero la es esta, ¿no? Que siempre ustedes precisan en su estudio, recordándoles, solo recordándoles que las notas que ustedes van a obtener en este tercer bimestre, ojo, eso sí, por favor, lo voy a recalcar. Las notas que van a obtener en este tercer bimestre son las notas que van a ir para las actas y, consecuentemente, eso va a ir a su certificado. Repito, por favor, las notas que vas a obtener en este tercer bimestre son las notas que van a ir a las actas y van a ir a tus certificados de estudios de este grado. Entonces, si el primero, usted es la profe y el primer, segundo bimestre, ¿cómo queda? Es que es un proceso. El Ministerio de Educación ya no es como antes, ¿no? Antes los tres bimestres te sumaban y te dividían entre tres, era de ser tu promedio. Ahora no. Es de suponerse que el primer bimestre tienes una notita, segundo se supone que has subido alguito, y ese tercero debe seguir subiendo. No debe ser al revés, ¿no? No va a ser que primero estaba bien, luego el segundo has bajado y tercero vas a recontrabajar. No tendría sentido. La educación, en este caso, el logro de competencias es de forma paulatina y en forma creciente. Entonces, la recomendación es que ustedes, la recomendación que les doy es que participen en las clases. Participen, se involucren, atiendan a la clase. Si ustedes están atentos a la clase, obviamente, pues, van a participar, van a poder interactuar. No tengan temor de hablar, queridos estudiantes. Siempre, si tenemos esa dificultad de hablar, rómpelo tu miedo. Rómpelo, activa tu micro y participa. No va a pasar nada. Más al contrario, vas a romper tu propio paradigma de ti, de querer no hablar, ¿sí? Alguna vez se suele suceder, escucho por ahí que están, le llamo, ¿no? Pepito y Pepito no contesta, pero sé que Pepito está en clases porque cuando termina la clase, este, noto que ya está en clase porque se despide. Pero quizás tiene esa limitación de no poder participar. Entonces, chicos, ustedes ya están cuarto, les falta solamente un gradito y finish, las de educación secundaria. Bueno, hay que romper eso, ¿no? Porque educación superior vas a ir a exponer, vas a participar, ¿no? Entonces necesitamos irnos acostumbrando a ese ritmo. Muy bien, chicos. Punto aparte, vamos con nuestro tema. Vamos a platicar el día de hoy de un movimiento literario llamado el Movimiento Colonida, ¿sí? Este movimiento, en el segundo bimestre habíamos visto, por ejemplo, de que algunos escritores, caso ejemplo del costumbrismo que hemos visto con ustedes, el romanticismo también que lo hemos visto, y el realismo. Estos tres movimientos literarios se desarrollaron en, sobre todo en nuestro país, específicamente en Lima. Es decir, fue un movimiento literario muy centralizado, a excepto de Clorina Mato y Turner, que pues era del sur de nuestro país, ¿no? Pero lo demás siempre estuvo centrado en Lima. Ahora, el Movimiento Colonida surge como una reacción contra el centralismo peruano. Sobre todo va a acoger a escritores provincianos, que también había literatura en las provincias. ¿Sí, chicos? Bien, vamos acá. Veo, veo, ¿qué ves? A ver, chicos, ¿qué ven en esa imagen? ¿Qué podemos observar? ¿Qué pelea de gallos? Son unos gallos. Una pelea de gallos. Dos gallos. Dos peleas de gallos. Que están peleando. Muy bien, es una pelea de gallos, ¿no? Una pelea de gallos. Ahora, yo te pregunto a ti, querido estudiante, ¿en qué obra, en qué cuento, en qué novela has leído alguna vez la pelea de gallos? El gallo Carmelo. Muy bien, Mónica. Mónica dice el gallo Carmelo. ¿Alguien recuerda el gallo Carmelo? El caballero Carmelo. Muy bien, Pilarcita dice el caballero Carmelo. Correcto. Les pregunto, ¿quiénes han leído el caballero Carmelo? Levanten la manito, ¿eh? Profe, yo he leído el caballero Carmelo. Muy bien, ahí tenemos a Mónica que lo ha leído. Muy bien, felicitaciones. A Pilarcita también ha leído. Correcto. Muy bien, chicos. Bueno, es bueno ser honesto, ¿no? Es la buena y la honestidad. Profe, no he leído. Y yo les voy a invocar, los que no han leído, léanlo este cuentito. Es un cuento breve, corto. Y te vas a motivar por leer libros, en este caso, obras literarias, textos literarios, pero que tienen un mensaje seguramente de tristeza, de nostalgia, de angustia, de un niño, ¿no? Siempre yo voy a tallar, mientras esté con ustedes, frente a ustedes, le voy a ir tallando siempre el tema del hábito de la lectura. Es decir, ustedes deben tener, chicos, estudiantes, el hábito de lectura. Deben tener, al menos en casita, una pequeña biblioteca. Una pequeña biblioteca, aunque sea chiquitita. En mi caso, por ejemplo, justo ayer, me he comprado, justo lo tengo acá, no leo a rato en mi biblioteca personal. Me he comprado un libro, otro libro, otro libro, otro libro, otro libro, otro libro. Y este libro es el que me han regalado. Por comprar tantos libros, me reglaron un libro. Y me toca leer esos libros, porque, pues, no va a empezar que, bueno, el profe ya está grande, pero ya que va a leer el profe, ¿no? Igual, hay que leer, porque si uno no lee, pues no avanzas cognitivamente, nos quedamos ahí raquíticos, como les dije al momento, al inicio. Uno se queda chiquitito, si no tenemos ya perspectiva de seguir avanzando. Entonces, yo les invoco, lean, chicos. Los textos que les gusten, lean. Y la recomendación es que lean este texto. Y vamos a ver por qué hoy día, ¿ya? Bien, el Grupo Colónida es el nombre de un movimiento de renovación que surgió entre los años de 1915 y 1916, en función a la renovación de los temas y estilos literarios. Tomó el nombre de la revista Colónida por su fundador, en este caso un gran escritor peruano, llamado Abraham Valdez Lomar. Abraham Valdez Lomar va a fundar este grupo llamado el Grupo Colónida. Colónida en memoria a Colón, Cristóbal Colón, que descubrió América. Y Colónida lo pone Abraham Valdez Lomar, ese nombre, en el sentido de que Abraham Valdez Lomar va a redescubrir escritores, no en Lima, sino en las provincias, porque Abraham Valdez Lomar no era limeño, era provinciano. ¿Correcto? Bien. En función a eso nos vamos a ubicar en dos contextos, ¿sí? El movimiento Colónida lo vamos a ubicar sustancialmente en el postmodernismo, en esta etapa, que es un movimiento literario, el postmodernismo. Recordemos, queridos estudiantes, que todos los movimientos literarios que hemos visto, el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, vanguardismo, simbolismo, etcétera, 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 son movimientos que han surgido en Europa y han llegado a América. El único movimiento literario que surge en América, chicos, es el modernismo, ¿ya? El modernismo. ¿Dónde surgió? Surgió en Nicaragua, con un gran poeta llamado Rubén Darío. Rubén Darío escribe su poesía, se irradia por toda América y llega a Europa, especialmente a España y a Francia. Entonces, por ahí, maneja siempre como parte de tu cultura general que todos los movimientos literarios han surgido en Europa, pero el único movimiento literario que surgió en América fue el modernismo, ¿sí? Entonces, tiene esas raíces. Cuando hablamos del postmodernismo, hablamos ya a fines del modernismo, ¿no? A finales del movimiento modernista. En este caso, vamos a decir que es una corriente literaria hispanoamericana, y hemos dicho que surgió en Nicaragua, ¿no? Se desarrolla a fines del siglo XX y va con una reacción contra los románticos y contra los escritores realistas. El movimiento colonia, en este caso, es un movimiento netamente peruano, ojo, no es ni hispanoamericano, solamente es peruano, va a marcar el fin al modernismo, ¿no? Recordando que en el modernismo, el máximo exponente del modernismo peruano no fue el poeta peruano José Santos Chocano, ¿no? ¿Qué más? Colonia o Fe, una revista fundada, no se olviden, por Abraham Valelomar, en 1916. Sus participantes dicen que eran irreverentes e innovadores. Con decir irreverentes, es decir, no serían otros, digamos, otros modelos, sino eran auténticos, y más, al contrario, eran, iban innovando las letras, en este caso, peruanas. Bien, cuando hablamos de Abraham Valelomar, a ver, chicos, ¿alguien sabe de dónde, de qué parte del Perú es Abraham Valelomar? ¿De qué región? Ica, profesor. Muy bien, Diana, es de Ica, él es de Ica, ¿correcto? Bueno, en este caso, vamos a decir que Abraham Valelomar nació en Ica en 1888 y fallece en Ayacucho en 1919. Ojo, le decían, le llamaban sus amigos el Conde de Lemos. No te vayan a preguntar ahí. Ejemplos, te dan tu examen para ingresar a un instituto y te digan, ¿a qué escritor peruano se le llama como el Conde de Lemos? ¿Conde de Lemos? ¿Quién será? Conde de Lemos, no me han enseñado en el cole. Un profe flaquito, pero nunca me enseñó esos temas. No te olvides, Conde de Lemos le llamaba también Abraham Valelomar. A ver, queridos muchachos, si nació en 1888 y falleció en 1919, ¿cuántos años de vida tuvo? ¿Cuántos años vivió? A ver, matemáticos. La profesora de matemática me ha dicho que ellos son muy buenos en matemática. A ver, sí es cierto. Quiero comprobar. ¿Está difícil? No creo. ¿Qué hago, profe? ¿Qué operación hago? Resta. 1919. ¿31? 1888. ¿Profesor, tan joven murió? Sí, 31 años, ¿no? 31 años, muy joven. Así como Mariano Melgar, recuerdan, Mariano Melgar murió. ¿Alguien recuerda cuántos años murió Mariano Melgar? A los 25 años, ¿no? ¿No? 25 años. Bueno, a Mariano Melgar le fusilaron los españoles. En caso de Abraham Valéu Mariano Melgar no le fusilaron. Él murió por otros motivos que ahora lo vemos. Dice, fue uno de los literatos más completos, ya que cultivó todos los géneros literarios. Ojo, eso sí es importante. Abraham Valéu Mar fue cuentista, fue novelista, fue poeta. Y por ahí, recuerda, querido estudiante, que Abraham Valéu Mar es uno de los mejores cuentistas de la literatura peruana. Te repito, es uno de los mejores cuentistas de la literatura peruana. ¿Quién más profe, aparte de Valéu Mar? Otro podemos mencionar es a Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, tiene una obra que se llama La Palabra del Mudo, juntamente con Abraham Valéu Mar, los dos son los dos mejores cuentistas en la literatura peruana. Si tú quieres leer cuentos, que son relatos breves, cortos, léelo estos dos escritores, Abraham Valéu Mar o Julio Ramón Ribeiro. Sus cuentos son fabulosos. Y hoy ya lo van a ver. ¿Qué más podemos indicar? Influye mucho su obra, ojo, en su obra va a influir su infancia y el hecho de que haya vivido en la costa cerca del mar. Yo pienso que, y usted me manda la razón, queridos chicos, que una en la etapa que uno más añora, ya cuando somos grandes, es nuestra infancia. ¿Por qué, profesor? Porque en nuestra infancia no estamos preocupados de trabajar. Quizás a lo mucho nuestra preocupación es de estudiar, ¿no? Porque mamá, papá siempre nos provee. Es la etapa más maravillosa porque jugamos con los amiguitos, con la familia, nos engríguen. Y en casa siempre nos falta, pues, en nuestra infancia una mascota, un perro, un gato, un gallo. No lo sé. Siempre, ¿no? Creo que alguien me diga, profe, yo nunca, en mi infancia nunca he tenido ni un, ni un, ni un pericote. Yo pienso que siempre ha habido algo que nos ha marcado, ¿no? Que en nuestra infancia, por ejemplo, teníamos un, vamos a poner un, a ver, un conejito y, pues, nuestra mamá, por una actividad familiar, pues, lo sacrificó al conejito y hemos llorado, ¿no? O por la muerte de un perrito o de un gatito. Y eso se da en nuestra infancia. Ya, a la edad de ustedes, bueno, también seguramente tenemos afecto, cariño por los animalitos, pero no tanto como en la infancia. ¿Sí? ¿Qué más? Se dice que su vida bohemia lo llevó a la muerte a los cortos treinta y un años de edad sufriendo un accidente en Ayacucho. El tema de que, vale, lo haré, muchacho, bueno, joven, bohemio. ¿Qué es bohemio, profe? ¿Qué es bohemio, chicos? ¿Qué es bohemio? ¿Alocado? Algo por ahí. El bohemio, bueno, el tema de bohemio es que libaba el licor. Tomada. Y eso es lo que causó la muerte, ¿no? Muy bien. ¿Qué obras escribió Abraham Valdelomar? Una de las obras es el caballero Carmelo, ¿no? Que ganó el primer premio de concurso literario del diario La Nación en 1913. El vuelo de los cóndores también creo que es, profesor. Claro, el vuelo de los cóndores. ¿Qué no ha leído ese cuento también? Es triste. Los ojos de Judas es otro cuento. El buque negro, hierba santa, la paraca. Y este cuento también que es bonito. Evaristo, el sauce que murió de amor, ¿no? El palacio de hielo. Ojo, tiene entre novelas y cuentos sobre todo, ¿no? Entre cuentos. Por ejemplo, una novela bastante conocida de Valdelomar es La ciudad de los tísicos. Bien, vamos a platicar brevemente del caballero Carmelo. El caballero Carmelo, como ya sabes, querido estudiante, hemos dicho que es un cuento. Y todo lo que es cuento corresponde al género narrativo. Eso no te olvides, tu teoría literaria de tercer año. Hay cinco géneros literarios. Género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Y todo lo que es cuento y novela siempre va a ser género narrativo. Eso no te olvides, eso jamás de lo jamás. Es género narrativo y la especie es un cuento criollo. El tema básicamente de este cuento es la heroicidad de un gallo. En este caso, del gallo Carmelo, ¿no? Bueno, los personajes de este cuento, recuerden que una característica del cuento es que tiene pocos personajes. Uno de los personajes, bueno, el narrador de la historia de este cuento está narrado en primera persona. Es el niño Abraham. Abraham es el niño, el chiquito que va a narrar esta historia, el caballero Carmelo. Él tiene un hermano mayor que se llama Roberto, que es Efe de viaje y regresa, pues, al pueblo, en este caso de Pisco, llevando a su papá un gallito que le van a llamar el Carmelo, ¿no? Que es el gallo de la familia y el ají seco era otro gallo. ¿Ya, chicos? Eso como referencia. Bien, ¿de qué trata la historia del caballero Carmelo? Los que han leído ya, pues, ya saben, ¿no? Tienen una idea. Pero si no hemos leído, vamos a tener una noción de qué trata esta historia. La primera parte trata de Roberto, ¿no? Que es el hermano mayor de la familia, el hermano mayor de Abraham, el niño Abraham, que narra la historia, que regresa a Pisco, Piscoica, de su viaje y le trae, dice a su papá, como regalo, un hermoso gallo que le pusieron el nombre de Carmelo. ¿Ya? Ojo, Carmelo, ah, no Caramelo. Carmelo. Carmelo, muy pronto, este, se convirtió en un gallo de pelea, siempre triunfante, de porte elegante, por los que lo apodaban el caballero, el caballero Carmelo, ¿no? Y ya estando viejo el Carmelo, y siendo acusado de no ser de raza, es sometido a un último duelo contra el ají seco. Ají seco era otro gallo contrincante, pero este ají seco era un gallo joven, para lo cual es vuelto a entrenar nuevamente a costa de los hermanitos de Roberto que estaban preocupados por su gallo. Es decir, cuando el papá de Roberto y de Abraham, pues, hace el pacto y dice, vamos a pelear a nuestro gallo, sobre todo, este, Abraham y sus hermanitos no querían que se vuelva a pelear, no querían, lloraban para que no se peleen, ¿no? Bueno, igual, pues, cuando un papá manda no hay otra, ¿no? El día del duelo, el Carmelo estaba preparado, pero el ají seco era un gallo joven, y fue el primero en dar un golpe casi letal, pero el Carmelo se reincorporó y mató al ají seco, pero quedó gravemente herido. A los pocos días, este caballero Carmelo, el gallito, subió a la ventana, dio un aletazo, cantó y murió el gallito. ¿No? Muy bien. Ahí más o menos podemos ver en esta historieta, cuando dicen, este niño, pues, ese chiquitín es Abraham, ¿no? Dice, miren, miren, es Roberto. Roberto que había ido de viaje, regresa, dice, madre, hermanitos, qué alegría de verlos, ¿no? Bueno, acá está la pelea de gallos, entre el ají seco y el caballero Carmelo, y este es el caballero Carmelo que estaba herido y era atendido, le daban comida, medicina, su agüita al gallito antes que muera. ¿Sí, chicos? Bien, un pequeño comentario acerca de esta obra, ¿no? De este cuento. Es un relato que es contado desde la perspectiva de un niño narrador de la historia, en este caso, que es Abraham. No, obviamente este niño Abraham lo va a narrar con nostalgia, con tristeza, como decía, por su mascotita, y por ende yo les decía el vínculo que siempre en nuestra infancia hemos tenido una mascota que nos ha marcado la vida. No creo que me digan, profe, yo no tengo ninguna mascota. Bueno, ¿qué más? El caballero Carmelo es un símbolo de la edad de oro del infantil del narrador. En este relato, Valde Lomar conjuga múltiples materiales narrativos como la memoria, porque va a recordar su infancia, la narración, la argumentación y la descripción, lo va describiendo con lujo de detalle, ¿no? ¿Qué más? La figura y hazaña del gallo logran una hermosa imagen plástica gracias al empleo de un lenguaje refinado y evocado, por decir, evocados de recordar la infancia del niño Abraham. El lado dramático del texto está organizado en base a la relación del destino de un gallo de pelea y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Ya saben ustedes, en muchos lugares de nuestro país es bastante común las peleas de gallo, ¿no? Es como una tradición. Y esa tradición de la pelea de gallo, pues, es que dos gallos se van a enfrentar y una de ellas tiene que morir, sí o sí. Una de ellas tiene que morir, o sea, como se dice, tiene que plantar el pico. ¿Correcto? Es así, es inevitable eso. Bien, antes de pasar al otro tema vamos a ver un pequeño video para complementar la información, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, chicos. Voy a... Deja de compartir esto. Un momentito. Vamos a ver un pequeño video. Un momentito, chicos. Vamos acá. Vamos a ver el caballero Carmelo. Correcto. 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 algo pasó un momentito acá estamos con el caballero Carmelo hola amigos hoy vamos a no se puede visualizar profesor un poquito de paciencia hija ahora lo vemos ya por favor ya ahora sí muy bien vamos a escuchar el video chicos atentos algo vamos captando hola amigos hoy vamos a conocer la conmovedora historia de un valiente y gallardo caballero de impresionante porte y armo nos referimos al caballero Carmelo y aunque esta descripción suene a un caballero medieval en realidad se trata de un majestuoso gallo que desde su juventud se ganó la admiración de la familia que lo cuidaba al ganar todos los duelos en los que se enfrentó ya de viejo el gallo se retiró de las peleas a descansar sin embargo luego de tres años un día el padre de la casa aceptó un desafío el caballero Carmelo versus el ají seco otro gallo otro gallo mucho más joven y que reclamaba el título de campeón aún así el viejo paladín salió al ruedo sin temor alguno pese a que las apuestas estaban en su contra inesperadamente y en un momento decisivo el viejo paladín pudo ganar la contienda todos gritaban ¡Viva el Carmelo! pero el gran caballero estaba ya muy mal herido tras regresar a casa como todo un campeón luego de tres días cantó por última vez frente a la ventana de la casa esta historia fue escrita por el reconocido escritor peruano Abraham Valdeloma quien en muchas de sus obras nos enseña sobre las tradiciones las costumbres familiares y la vida en las provincias de nuestro querido Perú les invitamos a leer esta y muchas de sus obras y compartir con nosotros la que más les haya gustado muy bien chicos está sencillo ¿no? sencillo de entender comprender el caballero Carmelo bien hay otro cuentito que vamos a verlo que es necesario un poquito tener en cuenta quizás para que ustedes tengan una idea de qué trata esta historia de Evaristo el sauce que murió de amor ¿ya? les voy a pedir su atención porque luego de eso sí les voy a preguntar a ver es que han entendido el cuento ¿ya? a ver había una vez en una parcela de las afueras de un pueblo un solitario sauce que se llamaba Evaristo con H aún corpulento y lo sano el sauce adornaba la plaza de armas mientras que en una botica llamada el amigo del pueblo trabajaba el farmacéutico Evaristo sin H más suelos los dos eran jóvenes tenía 30 años pero lucían un aspecto cansado y abrigaban una profunda tristeza en sus corazones parecían almas gemelas el lindo sauce y el joven Evaristo así como el sauce protegía a los campesinos a la hora cálida del mediodía Mazuelos escuchaba la charla de quienes iban a cobijarse en la botica Evaristo Mazuelos estaba muy enamorado de Blanca Luz una alegre jovencita de roja cabellera y perfilada nariz que había permanecido por poco tiempo en la aldea ella era el único y gran amor del farmacéutico desde hace muchos años el solitario sauce de la parcela así como Evaristo Mazuelos sentían la necesidad de un dulce afecto las caricias del viento y las aves que se posaban en sus ramitas florecidas hacían temblar su espíritu y su cuerpo sabía que en las alas de la brisa o en el pico de los colibrís debía llegar el polen del amor más los sauces que el destino le deparaban seguramente estaban lejos porque pasó la primavera y el beso del anhelado polen jamás llegó hasta él el árbol entonces empezó a marchitarse y agonizar de amor y de soledad lentamente del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico quien esperaba volver a ver a blanca luz marchitaba también de esa manera los dos se envejecieron como todas las tardes por instinto Evaristo iba al lejano lugar en el que el triste sauce adelgazaba se sentaba bajo sus ramas y ahí veía llegar la noche el arbolito amigo presintiendo quizá la tragedia de esta solitaria vida paralela dejaba caer cariñosamente sus hojas sobre el cansado y encorvado cuerpo del farmacéutico pero un día Evaristo acostumbrado a la compañía de mazuelos lo esperó y esperó en vano el farmacéutico nunca apareció pues había fallecido aquella misma tarde llegó con tremenda hacha un carpintero del pueblo quien hizo temblar de presentimientos al pobre sauce el hombre cortó el tronco del enamorado y triste árbol luego lo despojó de sus ramas y sobre el lomo de un burro lo llevó hasta la carpintería en donde sirvió para el ataúd de Evaristo Mazuelos así así ambos partieron de este mundo y permanecerían juntos para siempre y colorín colorado espero que este cuento te haya gustado muy bien muy bien chicos entendieron el cuento de Evaristo el sauce que murió de amor si profesor si profesor entonces pregunto el saucecito era Evaristo con H o sin H con H profesor con H muy bien muy bien y Evaristo el farmacéutico era sin H profesor y como se llamaba la Mara del Evaristo el farmacéutico Evaluna profesor Evaluna Blanca Luz Blanca Luz Blanca Luz muy bien Blanca Luz bueno excelente muy bien chicos es bueno que ustedes atiendan los cuentitos porque ahí rápido vas a recordar y evocar correcto chicos a ver vamos a ver como estamos acá vamos con cuentito más ya a ver con este cuentito también que es es bonito a ver un ratito voy a presentarlo a ver este cuento creo que si lo han leído se titula El vuelo de cóndores ya un cuento también muy bonito a ver vamos chicos es triste profesor si si muy triste había una vez en un puerto que se llamaba Pisco un niño que tuvo su primer encuentro con el circo y su amor platónico por una hermosa niña que actuaba allí que era trapecista en ese circo el niño Abraham de nueve años se entusiasmó con la llegada del circo a su pueblo a la salida de la escuela se fue al muelle a contemplar el desembarco de los artistas y entre ellos vio a una niña rubia que le llamó mucho la atención al llegar a casa recibió una gran noticia hijos míos tengo entradas para el circo decía su padre muy contento él había comprado las entradas para que toda la familia fueran a disfrutar del espectáculo leyendo el programa Abraham se enteró que uno de los números más emocionantes y peligrosos se llamaba el vuelo de los cóndores sería realizado por una niña trapecista apodada Miss Orquívia Abraham asistió al espectáculo muy emocionado la osadía de la prueba fue tan impactante que de lejos fue el acto más aplaudido tanto que el dueño del circo ordenó la repetición de este acto que sea su peligrosidad pero esta vez la niña se soltó antes de tiempo y cayó salvándole de una muerte segura la red protectora aunque resultó muy herida Abraham se tristeció tras el terrible accidente y entendió que había gente muy mala el siguiente día en uno de sus paseos habituales cerca al muelle Abraham vio a Miss Orquívia sentada en un sillón en la terraza de una casa situada frente a la playa ocho días seguidos fue a contemplarla desde cierta distancia la niña solo le sonreía fue así que un día Abraham ya no la encontró y entonces recordó que el circo estaba a punto de partir corrió entonces a el muelle y llegó justo antes de que los artistas empezaran a embarcarse aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades entre ellos y visó a la tierna artista a la niña a la pequeña orquívia y la miró la niña lo miró y se sonrieron diciéndose adiós un adiós que él correspondió muy amable y feliz el adiós de Miss Orquívia fue triste pero no obstante la dulzura de su espíritu quedó eternamente grabada feliz en la memoria de Abraham y colorín colorado espero que este cuento te haya gustado muy bien muy bien chicos bueno escuchado también este cuentito el vuelo de los cóndores que también tiene un mensaje ojo de de Valdelomar queridos muchachos señoritas por lo común el mensaje que trasjunta es triste si es triste melancólico muy bien vamos a continuar entonces un momentito por favor vamos ahora con su poética ya vamos con la poética de Abraham Valelomar muy bien a ver ¿quién me ayuda con esta lectura? voluntario una voluntaria me levanta la manito a ver Anita luego yo Selin ya Anita ayúdame con esta lectura por favor todos la misma mesa antigua y holgada de nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa del anónimo pincel la oscura alocena todo todo está igual hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se como se dice el nombre del ausente pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual la misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar pero no hay la alegría y el afán de reír que animará a Antonio la cena familiar y mi madre que acaso algo quiere decir ve el lugar del ausente y se pone a llorar muy bien gracias Anita gracias hija muy bien pues acompañan he hecho una lectura este es uno de los poemas fijas y los poemas también de Valerio Mar son melancólicos nostálgicos tristes el título de este cuento es el hermano ausente en la cena pascual a ver dice así en la misma mesa antigua y holgada de nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa del anónimo pincel y la oscura la cena todo todo está igual hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiene a veces su mirada de miel y se musita musitar es hablar en bajito no y musita el nombre del ausente pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual la misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar pero no hay la alegría y el afán de reír que animaran antaño la cena familiar y mi madre que acaso algo quiere decir ve el lugar del ausente y se pone a llorar este es uno de los poemas de Abraham de Lomar y obviamente como podemos reconocer fácilmente está escrito en el verso clásico por ejemplo tiene métrica tiene rima tiene ritmo a ver chicos me ayudan acá para ver la rima la palabra nogal donde va el acento en no o en gal vamos señoritas jóvenes muy bien gal claro que si el acento va en nogal no así no gal no gal observen el al mantel donde va el acento man o tel tel muy bien tel correcto pincel donde va el acento tel cel pincel igual tel tel cuando digo igual igual donde va el acento en i o en gual gual en gual y cuando digo gual suena más la al ya gual la al suena más observen fíjense el primer verso que es nogal termina en nogal vamos a ponerlo a ya como si fuera a el último verso también termina en al vamos a poner igual a el segundo verso que es mantel termina en el vamos a ponerlo b y el tercer verso también termina en el fíjense ahí está la rima ahí encontramos rima igual la de sonidos al final de cada verso eso se llama rima entonces la a vendría con la a y la d con la d tipo de rima profesor es rima rima abrazada es una rima abrazada entonces fíjense tenía rima tenía ritmo porque ritmo profesor porque todas las palabras como puedes ver son palabras agudas nogal mantel pincel igual son palabras agudas y los santos van la última sílaba ahí encontramos el ritmo y obviamente en métrica estos versos están inscritos en 14 sílabas si chicos a ver uno más que me ayude con este poema un voluntario a ver yo profesorio cuál eres tú a ver Jocelyn a ver Jocelyn ayúdame hija tristitia mi infancia se fue dulce serena triste y sola se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana dábame el mar la nota de su melancolía el cielo la serena quietud de su belleza los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza en la mañana azul al despertar sentí el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar y a lo que él me diera aún en mi alma persiste mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar muy bien gracias hija gracias Jocelyn Jocelyn Agüero ¿no? sí profesor otro apellido Agüero Ríos gracias este tema este poema tan igual que el anterior también tiene el mismo mensaje de melancolía y tristeza es más el nombre de la tristitia ojo tristitia mi infancia que fue dulce serena triste sola se realizó en la paz de una aldea lejana entre el man su rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana el tañer es el tin tan es el tañer ¿no? dábame el mar la nota de su melancolía el cielo la serena quietud de su belleza los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza en la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar y lo que él me dijera aún en mi alma persiste mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar bien chicos igual que en la anterior aquí también encontramos rima por ejemplo la palabra sola ¿dónde va el acento sola? ¿en so o en la? la ¿qué dicen los demás? en so la profesor ojo tú dices sola sola en so claro tú dices pues estoy sola nunca dices yo estoy sola so ¿ya? el acento va en so pero de la vocal hacia allá jalamos que va a decir hola ahí nomás en la vocal ya lejana tres sílabas lejana ¿dónde va el acento? en ja muy bien en ja lejana muy bien y de la a boca jalamos también hacia el último ahí a ver acá y se termina en ana ¿ya? hola ¿dónde va el acento cuando digo hola? hola hola muy bien excelente y la última campana tres sílabas campana en pa en pa en pa en pa en pa ahí ¿no? fíjate el primer verso termina en hola y el tercero también termina en hola píjese con esto segundo verso termina en ana y el cuarto verso termina en ana fíjese ahí está la rima ¿no? rima cruzada se forma una rosa una flor una florcita ¿no? se va cruzando entre ellos muy bien entonces fíjense chicos ese es más o menos el mensaje temático fíjese su cuento de Valdelomar son extraordinarios igual su poema y vamos ahora a ver la parte de lo que han estado en la clase no van a tener problema con esto de acá ya levanten la manito los que han estado atentos a la clase y quieren participar y hacer sus puntitos conmigo pregunta uno tengo solo dos bueno tres con Mónica cuatro muy bien ya levantaron varios dice pregunta uno ¿ya? poema de Abraham Valelomar ah no me respondan ah voy preguntando uno por uno si no vamos no los voy a poder registrar sus datos ¿ya? poema de Abraham Valelomar Ablazón Velocera Los Negros Tristidía y la de Rima Nueve a ver Mónica Mónica Robles tu respuesta hija Tristía profesor Robles tu otro apellido ¿cuál es? Gómez Robles Gómez Mónica ¿no? sí profesor muy bien a ver María María Ruiz Peso tu respuesta hija María ¿estás ahí? profesor te que leo a ver poema de Abraham Valelomar Riese Blasón Los Cerrados Negros Tristidía o Rima Nueve ¿cuál de esos cuatro son poemas de Abraham Valelomar? No sé profesor Tristidía Sí uno más ya Yomaira digo Yomara disculpa si estoy profesor es la letra C Tristidía Tristidía ya gracias a ver Mercy y Henry no me bajen la manito no me bajen la manito porque también les quiero dar oportunidad a ustedes ahí nomás a ver para ir avanzando respuesta aquí es Tristidía no se olviden respuesta es Tristidía recuerda que Blasón es un poema de José Santos Chocano Herra Los Negros es de César Vallejo y Rima Nueve es del poeta español Gustavo Adolfo Béquer ahí la respuesta es la C ¿correcto? muy bien pregunta 2 nombre de la revista de Abraham Valelomar ojo esta papayita a ver Mercy Otero tu respuesta hija ¿me escuchas Mercy? sí profe es la C ya para los que no pueden quizás no pueden verlo voy a dar las alternativas ya nombre de la revista de Abraham Valelomar A la avispa republicana B caretas la C colonia la D ninguna Mercy tu respuesta me decías la C profe Otero tu otro apellido Otero ¿cuál es? Otero ¿qué? Saavedra Saavedra Mercy es tu nombre ¿no? sí profe ya Yomara tu respuesta hija la letra C gracias Yomara tu nombre es Yomara así como está escrito en tu perfil ¿no? sí profesor así como está muy bien gracias hija gracias hija Pilar Pilar Fidel Laos tu respuesta Pilarcita la letra C profesor ya Fidel los demás no me bajen la mano por favor no me bajen la mano los demás Henry Diana Mari no me bajen la mano ya dice nombre de la revista de Abraham Valelomar ojo claro que sí la avispa republicana no careta es una revista actual colonia es el nombre de la revista correcto y la pregunta ¿dónde se desarrollan los hechos del caballero Carmelo? a ver Henry Henry viene yo voy con Henry ya levanten su manito lo que quieren participar para tomarle nota Henry Muñoz ah profesor he entrado con otro correo ah tú eres Henry Muñoz hablando ¿cuál es tu apellido? ¿cuál es tu apellido hija? Guaman Luliquis Guaman Luliquis Conlu Concu Acu Culipis Luliquis ¿tu nombre hija es? Elaine 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 ¿no? Elaine Ah Elaine 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 ¿de dónde eres Elaine? ¿de qué parte del Perú eres? La selva Tarapoto Ah Tarapoto un grupo de amigos han ido a Tarapoto deben estar por ahí Yo también soy de Tarapoto Qué bueno muy bien correcto Tarapoto ciudad calurosa ¿no? Hace calor Sí A ver Elaine ¿tu respuesta hija? La San Andrés Pisco ya gracias a ver voy con Diana Diana Méndez ¿tu respuesta hija? La profesora Diana ¿Menéndez ¿tu otro apellido Menéndez? Calderón Calderón ¿tu nombre es Diana cierto? Sí ¿Estás malita hija? Ojalá que pronto te recuperes ánimo hija ánimo Muy bien Yanita a ver voy con María María Ruiz ¿tu respuesta hija? La profesor Muy bien gracias Silza ¿tu respuesta Silza? La profesor ¿tu apellido es Murayari? ¿así? Sí Sí profesor Murayari Valles ¿cierto? Sí profesor Silza Muy bien Yomara ¿tu respuesta? La letra A Gracias Mari Mari Lindo La profesor ¿tu apellido Mari? ¿ apellido Lindo ¿qué más? Lindo García Lindo García A ti te recuerdo del grado pasado del grado bimese anterior Mari Muy bien María ¿tu respuesta María? La profesora Muy bien La Ojo era opción a todos No así profe no me da opción La respuesta es la Muy bien queridos muchachos señoritas gracias por su tiempo y su buena paciencia Bueno ya les toca seguramente almorzar son las 12 ¿no tienen clase? o si tienen clase no, no ya terminó acá la clase ¿no? Gracias a Luz Ya está profesor la clase Correcto Muy bien queridos estudiantes gracias por su tiempo y su paciencia nos vemos el próximo domingo en otra cita más que tenga un bonito domingo y que les vaya súper súper esta semana gracias Gracias profesor Gracias Ya nos vemos Chao hijita nos vemos Chao Chao